Yo tuve que irme un ratito, no, para... ¡Ay no! ¡Maldita sea, maldita! ¡No, maldita! ¡Ay, otra vez que se me 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 hace! ¡Eso, mi amor! Bueno, a ver... ¿Estamos en el nivel 7? ¡No! ¡He muerto! ¡He caído! ¡La muerte! Bueno, seguimos. Fijimos jugando, no me rendí para nada. ¡Uy! Entonces vayamos a remover. ¡No me da miedo! ¡Estoy jugando también! ¡Eso fue lo que me lo entiendo! ¡Tres! Bueno, estamos... Esto, que me moriría ahora... ¡A ver, no hay que pasar eso! ¡Añego y no tengo que tocar, ya veo! ¡Añego y no se te... ¡Viva! ¡Añego y no te... ¡Suscríbete al canal!